Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y resulta que existe un juego que ya mencioné en una ocasión en TikTok que habla... bueno, no habla, sino que hay una lucha, o sea, como el Street Fighter, o como el Tekken, o como el Mortal Kombat, pero de dioses, y se llama Fight of Gods. Así que, si no os parece mal, es un minuto de tráiler. Pero fijaos qué barbaridad, qué bestialidad, ojito. O sea, a ver, me parece súper interesante la idea. Bueno, le voy a dar al play, no nos vamos a alargar. Míralo, eh. Mira ahí a Buda. Música Música ¡Suscríbete al canal! O sea Si vamos a ofender a una religión Que sea a todas Pero la habéis visto, ¿no? Que los dioses están en guerra ¿Quién será el que nos lleve por el buen camino? Nos aparece Buda Mencionan a Odín Mencionan a Zeus Mencionan a Sif Mencionan a Moisés Pero Alguien va a resurgir Alguien va a brillar ¿Y quién es? Es que flipa, ¿eh? Flipa A mí me sale esto Y digo Ostras, mira Jesús reventando la cruz, ¿eh? Reventando la cruz Que si se aparece Kratos Yo no sé quién ganaría, ¿eh? No sé quién vencería Pero mira, mira Mira qué golpes, ¿eh? Mira qué puños Mira cómo revienta Buda Mira, mira, mira Y se protege, ¿eh? Se protege Mira cómo agarra Mira cómo agarra Y luego sube Asciende Es una pesada, ¿eh? Este juego hay que probarlo, ¿eh? Fight of God Hay que probarlo porque A ver No es un Mortal Kombat No es un Street Fighter Pero Pero podemos sacar Muchísima información A ver Si queréis Que juguemos Dejádmelo en la cajita de comentarios Y un dedito para arriba El pulgarcín para arriba La 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 Gracias.